Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Arm añadió, yo debo conocer sus gustos, saber que estamos en la misma sintonía. Los demás integrantes de BTS se mostraron de acuerdo y coincidieron con las respuestas de ambos. ¿Tú qué opinas acerca de estas declaraciones? E internautas coreanos critican actitud de los idols por quejas y problemas anímicos. El día de hoy un grupo de internautas se manifestó mediante los foros de Neighbor para recordar algunos incidentes en los que los idols se quejaron de lo que les ha tocado vivir desde que debutaron. La respuesta de los internautas ante esto no fue muy amable. G-Dragon de Big Bang solía sentirse deprimido y es una batalla con la que el idol lidiaba. En esta ocasión tuiteó, no puedo soportar más a la humanidad. Asimismo Hyuna en una ocasión mencionó, no sé en lo que creas o no, pero realmente no estoy interesada en usar ropa para agradarte. Ambos fueron duramente criticados antes y ahora tampoco fue la excepción. La principal razón para la molestia de los internautas fue, a pesar de que ellos digan que digan, que ganan toneladas de Wons y es parte de su trabajo, comentó uno de los coreanos. Una de las cosas que también dijeron fue lo siguiente, aún estando en el servicio militar, por ejemplo, G-Dragon sigue ganando dinero. Eso es algo que no tenemos nosotros y el por qué ellos no merecen una vida, comentó otro internauta al referirse al idol que debía facturar 30 mil dólares al año. Muchos coreanos están enfrentando problemas para acceder al mercado laboral. A partir de esta comparación, ellos manifestaron que los idols consiguen mejores vidas y que no deberían quejarse cuando lo tienen todo. Asimismo dijeron que ellos ganan 100 mil veces más que el salario de un empleado con un buen trabajo y se quejan por ello cuando su trabajo consiste en entretener y darle a su público lo que quieren. Ellos no valoran lo afortunados que son, aunque hemos visto muchos reportajes en los que se ha revelado que la vida de un idol tampoco es fácil y que demanda mucho sacrificio desde antes de debutar. Los internautas no escuchaban a ninguno de los que intentaron razonar con ellos. El tema de la depresión se ha vuelto un gran escudo y por él creen que nadie les puede decir nada. Desde el integrante de SHINee, Junghyun, pues existen personas en condiciones mucho peores y que mueren por causas reales, hambre, poco dinero y el verdadero estrés de no poder sostener a una familia. Las celebridades desconocen la vida de una persona normal. Mencionó un crítico internauta. ¿Qué opinas de las declaraciones de los internautas? ¿Piensas que son declaraciones de mucha envidia? Posiblemente los idols consiguen prácticamente todo que ya no tienen una motivación real para seguir. Eso es lo que los hace deprimirse porque muchas veces estás bastante estresado y no tienes tiempo para deprimirte. En cambio, los idols puede que no estén tan estresados pues ya tienen la vida resuelta y muchos posiblemente no tengan un motivo para seguir esforzándose. ¿O tú qué opinas? Además de que en algunos casos, si es que el grupo de estos idols se separó o si están promocionando en solitario, puede que se sientan solos. Y Shuga de BTS y PSY colaboraron en este hit musical. Las identidades de los artistas colaboradores en nueva música de Corea del Sur había sido un enigma hasta ahora. El día de hoy se confirmó que Shuga habría colaborado junto a PSY y Yankee en el último hit de Epic High. La canción No Thanks es un éxito del álbum del 2017 We Done Something Wonderful. Aunque había revelado a Son Mino de Wiener, Tablo, Mitra, Too Good, The Kid y Simon D como celebridades, PSY, Shuga y Yankee eran las voces ocultas en esta colaboración. Shuga anteriormente había declarado ser fan de Epic High y que la canción de Fly es una de las razones por las cuales se convirtió en rapero. ¿Qué opinas de que Shuga haya colaborado con su grupo favorito? Y BTS Festa 2018 inédita entrevista con detalles nunca antes dichos por los chicos de Bangtan. Con motivo de BTS Festa 2018, los integrantes de BTS han ido revelando diversos detalles de sí mismos como grupo idol. También compartieron varios detalles de su trayectoria y bromas entre ellos. Primero se le preguntó a Rem por su corte de cabello y él reveló que este nuevo cambio de imagen le hace sentir como que aún estaba en la secundaria. De cierto modo, dado que en sus últimos años tiñó su cabello de diversos tonos de castaño, lo dejó crecer mucho y un día se lo rapó por completo. Fue refrescante. Creo que lo hice porque era verano y hacía calor, confesó a Rem. Asimismo, Shuga reveló haber bromeado dentro del video de su cumpleaños al burlarse de J-Hope. Le dije que tenía 26 y luego le pregunté por qué él solo tuvo 25 velas en su cumpleaños. Cuando cumplió esa edad, J-Hope me dijo, el tiempo pasa y mi sentido para los números va desapareciendo, confesó el idol. Tan la mascota de V no puede obedecer ningún comando, salvo sentarse. Según lo dicho por Taehyun, también puede darme la pata. Puede darme las dos patas y saber correr mucho, tanto que me cuesta capturarlo y es difícil, pero si me voy a algún lado, me sigue. Ha ganado algo de peso, dado que come demasiado, declaró Taehyun. También se habló del viaje de Jin y de su poderosa aventura al iniciar el 2018. Fui a Sehoras Khan con mis amigos del vecindario y vi la roca esférica. Nos fuimos a las 4 am y llegamos a las 6, pero nuestro check-in del pasaje era a las 4 am, así que fuimos a 4 de los juegos durante 5 horas. Hicimos largas caminatas y luego fuimos a nuestro cuarto. Por supuesto que no lo volvimos a hacer de ese mismo modo, confesó Jin. Posteriormente se le preguntó a J-Hope por su amor por las bolsas de lana. Creo que son demasiado cómodas. Puedes llenarlas con todo y seguir cargándolos. Si me preguntan cuántas tengo, tengo demasiadas. Hay algunas que me dieron nuestras ARMY y otras que yo compré, añadió. También se le preguntó a Jimin por su amplia colección de fotos de Polaroids. Jimin respondió que él quería crear recuerdos íntimos con sus compañeros. Fuera de las cámaras, me gusta ver primero mis fotos porque son mías. Por otro lado, Jungkook confesó tener una conexión especial con su estudio musical. Lo que más me gusta son las luces detrás de mi monitor. Cuando apago las luces del monitor, salen unas luces como arcoiris. Es demasiado cálido, dijo el Magne. Asimismo confesó estarse confesando en la canción On This Rock de Sun Si Hyung. Actualmente se encuentra practicando en el piano, así como la canción Breathe de Park Hee Sing. Por otro lado, los integrantes de BTS mencionaron que Jin, quien suele prepararle sopa, su sopa realmente colorida y buena, es demasiado conmovedor como Jin, se levanta temprano a hacerla, confesó Taehyun. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Icon revela su nuevo video musical. Icon ha regresado con su tercer mini álbum, The Side, y el video musical para la canción principal, Deep, co-compuesta por V.I. Diggie y Kang Woo Jin. Deep es una canción con memorables sonidos de guitarra country. La letra fue co-escrita por V.I. Y Sion y habla sobre estar dispuesto a hacer cualquier cosa por la persona que amas. Y el rapero Doctoo se separa de Illionaire Records. El rapero Doctoo se separó de su agencia Illionaire Records. El 6 de febrero Illionaire Records anunció en Instagram que Doctoo y el sello decidieron poner fin a su contrato exclusivo con él. Como se informó anteriormente el rapero ha estado involucrado en una controversia por supuestamente no pagar a un joyero por más de 104 mil joyas y tanto él como el joyero han sido ordenados a someterse a un arbitraje por el caso. Y un reportero pregunta si TXT o ATS será el sucesor de BTS y los internautas dicen que nadie. Muchos medios de comunicación e internautas están haciendo un seguimiento del increíble éxito de BTS y un reportero parece tener curiosidad acerca de quiénes serán los sucesores del supergrupo. Un artículo reciente de un reportero Hangyung planteó la pregunta bajo el titular ¿Quién es el sucesor de BTS? y supuso que TXT y ATS eran candidatos fuertes para continuar el legado de BTS. Se observa que ambos grupos tienen una popularidad increíble en el extranjero especialmente en mercados como el sudeste asiático Estados Unidos México y Brasil. Sin embargo los internautas coreanos tomaron los comentarios para insistir en que no hay ningún grupo que se pueda paralelar o igualar a BTS declarando Nadie puede vencer a BTS Después de muchas décadas escuché que BTS se llama a los Beatles de Estados Unidos No creo que ningún grupo pueda ser llamado sus sucesores porque son bastante populares BTS es tan famoso y logró tanto No creo que nadie pueda ser el sucesor de BTS Escuché que no hay niños en Estados Unidos que no sepan acerca de BTS La respuesta a quién puede tener éxito es nadie Cuando el deber llame a BTS ese será el día más triste Entre otros comentarios ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Tú quién piensas que sería el sucesor de BTS? Y Jimin de BTS se declaró el peor jugador después de su autosabotaje Una vez más Jimin se enfrentó a su peor enemigo él mismo En el episodio número 94 de Room BTS BTS jugó un juego de 3 horas de duración BTS Marvel del Infierno que incluía una lección económica de Suga un juego de farsas DNS FW con Jungkook y el clásico juego 007 El objetivo de 007 es confundir y fingir a otros jugadores El primer jugador apunta a otro jugador o a sí mismo y dice 0 Luego el jugador que fue atrapado dice 0 antes de apuntar a otro jugador o a sí mismo para 7 El tercer jugador dice 7 luego señala a un cuarto jugador o a sí mismo para decir Bang Una persona a cada lado del jugador elegido para Bang tiene que levantar las manos Si no lo hace o reacciona demasiado lentamente pierden No importa cuánto lo intentó Jimin no pudo conseguir el 007 Sus reacciones se retrasaron y sus nervios tienen lo mejor de él Jimin terminó saboteándose a sí mismo y su reacción fue divertida del 50% de incredulidad y 50% de rabia Después de este error Jin nombró a Jimin como el peor jugador en este juego y Jimin estaba 100% de acuerdo y el actor Sun-Yu revela que está casado y tiene un hijo El actor Sun-Yu ha revelado que en realidad está casado y tiene un hijo y debido a esto ha solicitado servir el resto de su servicio militar como un miembro de reserva En una declaración de prensa el 3 de febrero la agencia de Sun-Yu On Entertainment confirmó la noticia Hola, esta es la agencia de Sun-Yun On Entertainment Sun-Yun que se alistó en silencio al ejército en diciembre del 2018 nos informó sobre sus noticias Sun-Yun tenía una novia no famosa con la que prometió casarse antes de alistarse en el ejército con su inminente alistamiento militar una nueva y preciosa vida entró en su vida y Sun-Yun se vio obligado en entrar en el ejército los dos solo pudieron registrar legalmente su matrimonio ha pasado aproximadamente un año y Sun-Yun es responsable de su esposa y su hijo por lo que recientemente solicitó un papel de reserva de tiempo completo por favor envíen sus felicitaciones y ánimos a Sun-Yun quien valientemente compartió esto a pesar de que era tarde además por favor entiendan que es difícil compartir más detalles al público en consideración de su esposa no famosa gracias On Entertainment ¿y tú qué opinas sobre esto? Sin duda seguramente hay muchos idols y actores que están casados pero nadie lo sabe por miedo a que destruya su reputación ¿o tú qué opinas? además seguro muchos idols tienen novia por cierto recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 40.000 suscriptores regalaré otro álbum de BTS Map of the Soul 7 parece que no llegamos antes de que se grabara este vídeo por lo que solo faltan 100 puede que mañana regale este álbum bueno esto fue todo por este vídeo espero que te haya gustado recuerda suscribirte para más vídeos como este y comparte este vídeo con todos tus amigos añío por cierto sígueme en mi canal de vlogs donde estaré subiendo cosas bastante interesantes que no podrás ver en ningún otro sitio en la descripción te dejo el link y aparte en las tarjetas del final aparecerá mi canal ¡Gracias!